Seguimos con baristas, con tus colegas. Los colegitas, baristas. Voy a partir con un crack, que es uno de los primeros baristas colegas que tuve, que es campeón también de barista, que es Cristian Vera. Luego voy a seguir con Camilo Cabello, que es de Taller Café. Tenemos también a Diego Jaña, que es ex tratador de Tostocofilab. Y a Luciana Sepúlveda, de Cafetería MAC. Y por último a Gabriela Sangüesa, que es de Taller Café también. Y falta el barista de revelación. Ah, barista de revelación. Voy a nombrar a la Camile Bell, que es de Quincué. Ella salió en el último, como la competencia de mujeres del café, ahí va a participar ahora en el campeonato filtrado. Así que, barista de revelación, te hablaré. Gracias.